Un voraz incendio forestal se viene presentando en la vereda La Sierra, parte alta del municipio de Ábrego, el cual afecta las nacientes de agua que le da el sustento del preciado líquido a esta localidad. Hasta el momento no se ha tenido reacción alguna por parte de las autoridades ambientales ante las llamas que consumen gran parte del bosque nativo. Hace dos días está consumiendo la vegetación de la vereda del municipio. Las veredas que están siendo ocasionadas por el incendio son la orama, los osos, la sierra. Por el momento necesitamos que los organismos de socorro, tanto bomberos, los cuerpos bomberos que estamos más cerquita, nos ayuden a apoyar este incendio. Salimos a las 11, 11 y media, 11 y media abrigo, llegamos aquí a la un y pico y estamos subiendo y todavía no hace falta camino para llegar a la zona. La zona es muy boscosa. No sé si en este incendio podemos trabajar con bombas de espalda o batejuegos, pero con bombas de espalda y batejuegos no podemos controlar las grandes llamaradas que se están presentando en estos momentos. Así que necesitamos que los que nos escuchen en este momento al gobierno nacional, departamental, nos ayuden a equipar a este cuerpo de socorro y buscar recursos para sostenerlo y mantenerlo y así poder brindarles una mejor atención de incendios. Y a los amigos bomberos de Ocaña, si nos pueden colaborar o apoyar en esta emergencia, se las agradecemos en el alma. Yo cuento con siete unidades hasta el momento, que me trae siete unidades del municipio de Ábrego, sin carro, sin nada, tenemos un carro particular y lo que les comento, hasta este momento estamos subiendo. Es por esto que la comunidad hace el llamado a Corponeor para centrar su mirada en este incendio que afecta a toda la población, puesto que en estos hechos por lo general brillan por su ausencia.